Hola chicos de mi arte, como se dan cuenta, hoy estoy un poco disfrazada, me gustan estos disfraces de terror, la verdad, no me gustan tanto como de conejita ni nada de eso, entiendes tan más, así como de sangre, como no sé por qué. Bueno chicos, y hoy vamos a hacer una receta alusiva precisamente a Halloween, así que comencemos. Bueno chicos, vamos a utilizar cosas que ya hemos visto en otras recetas, como la torta de mezcla lista, la otra vez la hicimos con vainilla, pero es la misma cosa con chocolate. Entonces vamos a usar esta tortita, vamos a ponerla acá de una vez en el molde, y no quiso salir la torta, y no quiso salir la torta, o le no quiso salir, y no quiso salir la torta. Bueno, y vamos a desmoldar la torta que ya tenemos lista, y la ponemos pues en un platico de una vez, por decirlo el que vamos a dejar, porque ahí vamos a seguir adornando la tortita. Y vamos a cortarle solamente la parte de afuera, lo menos que se pueda, la verdad, no necesitamos mucho. Y pues esta me quedó perfecta, porque la corteza, como se dan cuenta acá, quedó toda terrorífica. No vayan a botar la parte que estamos cortando, porque esa la vamos a utilizar ahora. Y vamos a colocar ahí todo lo que acabamos de sacar. Eso no se hace. Bueno chicos, les cuento que en realidad vi esta receta en otro video, y me encantó, y por eso quise hacerla. Entonces, esto mismo lo vamos a tratar de desboronar, para que haga la similitud de tierra. Y lo vamos a rellenar donde está, o sea, no vamos a hacer nada del otro mundo. ¿Y por qué de tierra? Porque, que no. Porque vamos a hacer unas tumbas, y vamos a simular que esto es la tierra de las tumbas. Bueno, y acá estoy raspando con una cuchara nuestra torta, para hacer también la similitud, pues en la base como tal. Estas cortecitas sí las voy a dejar porque me gustaron, están lindas. Y el resto sí los rasco, para dar como esa textura de tierra. Si a ustedes no les queda la corteza así, pues háganlo en toda la torta así, para que simule tierra. Bueno, listo chicos. Ahora, ya como se dan cuenta, pues se ve como más terrorífico. Acá nos sobró un poquito de torta, esa no la vamos a botar todavía. Nos puede servir para más adelante. Bueno chicos, ya está entonces nuestra torta lista. Vamos a reservarla un momento, y vamos a pasar a hacer nuestras tumbitas. Para eso necesitamos unas galletitas. Pues no las conseguí un poquito más grande, así que las voy a unir para hacer una tumba. O sea, así, clean. Pero pues ya después de que lo rellene de chocolate. Si ustedes las pueden conseguir un poquito más grande, pues mucho mejor. Y lo que vamos a hacer es tomar nuestro chocolate derretido, que ya lo tenemos acá. Si quieren mirar también el video de fresas con chocolate, ahí les enseñamos cómo derretir este chocolate a baño maría. Y lo que vamos a hacer es, con cada galletita, la vamos a empabonar lo más que podamos de el chocolate. Lo dejamos escurrir. Y las colocamos en una base, donde lo podamos despegar después las galletitas. Y así hacemos con todas las galletitas. Ahora las vamos a meter al congelador por tres minutos nada más. Para que se entiece otra vez nuestro chocolate. Y ya volvemos. Ya vamos a sacar las galletas. ¡Ay huevo! Se me cayó esto, un error técnico. Listo ya. Se me cayó el cuchillo, literal. Bueno chicos, ya están acá nuestras tumbitas. Y como se dan cuenta, quedaron lindas. Si tienen una galleta completa, pues mucho más fácil. Ahora vamos a coger chocolate blanco. Y acá tenemos una bolsita. Y la vamos, lo vamos a pasar acá. Un poquito, si desean, no, tampoco todo el chocolate que hayan derretido. Ahora vamos a cortar una punta muy chiquitica, chiquitica, chiquitica. Para ponerle un letrero a cada tumba. Ahí sí, a su imaginación. Bueno chicos, ya pueden ver cómo quedaron. Vamos a congelarla solo por un minutico, ya que no es mucho el chocolate. Y lo sacamos. Listo. Ya volvemos. Vamos a sacarlos. Ya pasó solo el minutico. Y ahora retomamos con nuestra torta. Y vamos a tratar de colocar las tumbitas. Estas traje de pegarla. En la torta. Así. Ay, quedaron hermosas. Esta es mi inicial, o sea que yo estoy muerta ya. Ya por último. Estos gusanitos se encuentran en cualquier mercado. Y los vamos a colocar como decoración. Y listo. Así quedó nuestra hermosa comida de Halloween. Y miren lo fácil que es. Si ustedes tienen unos invitados y quieren dar su propia comida de Halloween. Esto queda perfecto. Y se demoran 15 minutos haciendo esto. Ay, qué hermoso. Bueno chicos, esto era un video adicional que quería hacer para Halloween. Así que espero que les guste. La verdad a mí me encantó hacer esto. Era la verdad la prueba. Es la primera vez que lo hago. Y me encantó como quedó el resultado. Así que por favor suscríbanse a mi canal. Que eso me ayuda mucho para seguir haciendo videos. Y seguir dándole estos maravillosos resultados. Y síguenos también en las redes sociales y en comidarte.com Nos vemos en un próximo video. Chau. Hasta luego. Chau.